¡Hey! ¿Qué onda? Soy Sequel, y seguimos aquí en esto que es Shinofortz, ahora en el episodio 4. Cuando ya conocimos a las fuerzas de Kain, ya tenemos que ir aquí a ver qué pasó con el rey. Que fue el rey que nos traicionó. Es también, ¿te perdono solo? No, sabes que no, no te perdono. Ok, te perdonaré solo porque creo que me puedes dar algo. Ok, ya tenemos que ir hacia Rindo. Ah, y aquí te vi diciendo dónde está la estatua del dragón. Cuando yo ya estaba en la versión antigua, no te decía dónde estaba la estatua del dragón. Vamos a estar aquí, está vacía. ¿Qué de acá? 50 monedas de oro. Muchísimas arcas vacías. Ok, mirá, nos vas aquí, y aquí apretamos este botón. Y la tiramos de ella y ¡pup! Se quita la cascada. No, 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 no. Y aquí nos vamos completamente hacia el pasadizo secreto. Tras las huellas del ejército de Runafoss y del legado de la... y del legado, la fuerza siguió su camino, que encontrarán en Rindo y más allá. En el legado del reino de Manarina, ninguno de ellos conocía el destino que les esperaba. Mientras tanto, muy lejos, en el este... Epílogo, la invasión de Runafoss, capítulo 1 Dark Soul, por tanto, Alteza, nos dio una patrulla. Pero como me temía, la puerta del oeste protegida por Guardiana estaba también sellada. Quizás deberíamos explorar la puerta esta, que está en nuestro territorio, y averiguar cómo romper el sello. Vamos a ver qué tiene el sello. Rambladú, ya veo. Bien, lo dejo en tus manos, Dark Soul. Es Elliot. Dark Soul, gracias, señores. Caballero Runa, princesa Narsha, alto. Dejadme pasar. Narsha, ¿qué ocurre? ¿Qué es esta forma de comportarse? ¿Eres Narsha? Perdonad mi intromisión, padre. Pero tenía que veros. Por favor, escuchadme por una vez. ¿Qué planean? ¿Atacar a Guardiana? No puedo creer. No puedo creer que mi padre mande sus secretos a conquistar un reino como ese. Han cambiado. Han cambiado desde que apareció el mago Dark Soul. Jejeje. Muy divertido, mi señora. Su ingenio es asombroso. Si no los conociera, diría que estás acusándome de controlar la mente del rey. ¿Acaso no es lo que estás haciendo? Padre, por favor, despierta. ¿Yo? ¿Quieres que despier... ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién... ¿Quién soy? ¡Padre! Alteza, ¿qué os ocurre? Miradme a los ojos. No es nada. O sea que Dark Soul está controlando la mente. No sé que ella es la princesa. Sí, todo sobra de Dark Soul. Disculpa, venimos a entregarle un mensaje al señor Dark Soul. Dice que ya no puede tolerar vuestra presencia y os pide que os marchéis. La van a matar. Esto no pasaba en... En la versión antigua que jugué. ¿Los mató? Yo tampoco entiendo nada de lo que dice, no te preocupes Sí, tenemos que detener a Doxel Y hacer que el rey vuelva a hacer lo que era antes No, o sea, no viene ayudándonos Alguien viene a decir que échale ganas Así que ella se va a unir a la fuerza Sí, la Shining Force Mago oscuro está aquí ¿Cómo vamos a usar esa muchacha? ¿Y ahora qué hago? Uy, ella puede pelear Ahí voy a hacer un chingo Ya, son ratas gigantes Ok, vamos para acá Vamos a ver que hayan esos cofres Refuerzos del enemigo Mira, suica Amigo, no enemigo He notado una creencia en tu corazón Eso parece una cucaracha Pero te ayudo, me llamo Suica No tengo nada Solo la voluntad de luchar Muy bien, atacaremos por el norte y por el sur Vamos a pelear No, me olvido de quedar No, me voy a pelear contra esta araña ¡Oh, chocote! ¿Viste, chocote, está bien chingón? Esa rata gigante parece un canguro Bueno, si lo pensamos bien Un canguro es un marcepear Al igual que una rata Así que supongo que sí estaría correcto ¡Oh, contraatacamos! Correcto, dice que parece un canguro Un poco de... De curiosidades Uy, esto también es una guerrera Yo pensé que iba a ser una sanadora No, sí, tiene con qué la morra, ¿eh? Este suica se está pasando de ratones Está matando a todos de un solo golpe Y contraatacando y todo el rollo Yo me voy aquí, papá Papá loros ¡Oh, lo esquivó! Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátale, cerratota Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 m digamos que es una guerrera muy física pero no hemos visto si tiene magia o algo así ah, no sabe magia ¿como viene aquí a atacar? pienso que es eso pero se mira bien poderoso ¡máralo! ¡Majin Buu! creo que con esto basta, lo hemos derrotado a todos, creo que sí Zuika no sé por qué pero creo que Zuika puede llegar a ser de mis personajes favoritos vamos a salvar tu padre el legado, así que guardera tampoco tiene la clave benéfica le ruego acepte mi más humilde disculpas al tesoro todas esas ideas tuyas tú no me mentirías ¿verdad? este legado parece de leyenda pero realmente existe estoy convencido de ello vamos a conquistar el mundo con el poder del legado y vemos que Darksol está lavando la mente al rey para utilizar sus recursos para romper los sellos y si no me equivoco obtener el legado para él mismo vamos a grabar grabar proezas hasta vos sí, muy bien, vamos a grabarlas espíritu del santo manantial ya estamos yendo más al norte hacia Rindo del otro lado, al lado derecho está las... entonces está esta morrita Suika y la otra morrita Flash y su grupo fueron tras el ejército de Renafass hasta Rindo lugar de comercio las hazañas del grupo ya habían llegado a los oídos de las gentes que estaban en estas tierras pero nadie conocía el porqué de la lucha de la Shining Fox a ver, déjenme ver algo ok y tuve que unos cuantos minutillos para... para seguir, vale a ver, ¿tú qué me vendes? ¿qué me vendes? yo tengo esta espada mira, esta espada es una espada láser 500 yo digo que sí, mira si te vendo mi espada chafita yo me alcanza para la 500 ahí está por cierto, le puse un anillo no, 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 sí, sí, sí quiero comprar esa espada y ponérsela al buen Flash y como toda buena espada debe tener nombre le pondremos... ¿cómo se llama? bastón de poder oh, espera Ay, no tan hueco No prensa la atención Es para magos y sanadores Bueno Como no pedimos atención Tenemos estas cosas de más Se la vamos a dar a alguien que haga como Chris Miren, a Luke le puse Un anillo maldito de una superacha Vamos a poner a Chris También le vamos a dar estas medicinales A Chris Vamos a dársela también a Quiero camarada A Gong Y ya Ahora este ¿Cuánto me cuesta la espada? 250 Quiero venderte cosas ¿Qué te parece? Quiero venderte este bastoncito de Chris Bueno, ya voy a ir a Aprovechando que estoy por aquí en la ciudad Vamos a ver si encontramos cosas Hola Saludos He decidido convertirme en un aventurero No me puedo quedar aquí Me estoy preparando para mi primera aventura Saludos Ah, ok Pensé que ibas a hacer algo Así que el hijo del Vendearmas El herrero, supongo ¿Tú qué vendes aquí? Ok, vamos a ver la La actuación Señores y señores Esto era del espectáculo ¿Niazo y yo? Ah, cabrón Pero así no es la historia Ah, cabrón Pero así no es la historia Este güey me está engañando Así no es la historia Yo quiero... Dame de tú Dame algo que vender Anillo veloz Yo no ocupo un anillo veloz Yo ocupo dinero Así que todos quieren esperar el circo, eh Puesto de carpa para circo No arrojar basura Volvieron a Runefast A toda prisa El primer barco Que pudieron comprar Ok, ahora Si no mal recuerdo Que ellos quieren comprar Un barco Para llegar a Seguir a Runefast Que vamos a guardar Aquí un rápido Bien, 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 bien Rápido Porque tenemos poquito tiempo Para acabar Hola, niño Nieto del alcalde Mi abuelo es un hombre muy importante Además es muy bueno conmigo Lo quiero mucho Hijo del alcalde Si buscas al alcalde de Rindo Es este lugar Es mi padre Hola Sí, señor alcalde Guardiana Fue atacado En el salvo Las desgracias Detrás tierras Nos da igual ¿Por qué no busques Ayuda de Manarina? Te aseguraré que Ok Sé que a ti te vale Verduriki Mi herida ¿Tú quién eres? Gust Guns Uf, cómo pesa Pesa muuucho Doctor Kroc Bienvenido al hogar de Kroc Aquel inventor Que ese soy yo, por cierto Me parece que No me parece que tengáis prisa ¿Por qué no estáis un vistazo En el nuevo traje de vapor? Eh, Guns Anda un poco para que te vean Pero funcionará bien esta vez ¿Podré moverme? Ah, por supuesto que sí Vale No, no puedo moverme No funciona Así que es una armadura de vapor A lo mejor tienes dinero aquí guardado Parece que en este pueblito Lo único que importa es el dinero Bueno, lo dejaré por aquí Trataré de conseguir dinero Para comprar un Un arma Porque no tengo Porque lo vendí por wey Y espero que les haya gustado Así que nos vemos en el siguiente video Dejen like Comenten Y nos vemos en la próxima ¡A al ratos!